¿Sabes qué? Acá tenemos también el efecto de la inmediatez con un crack, porque nuestro mejor futbolista de la Universidad de Chile se llama Cristian Cabel Escabigol y está con nosotros para contarles unas novedades del cuadro azul del equipo romántico. ¿Qué camisa le metió? ¿Qué ayer? ¿Qué? No, camisa tremenda. Me recuerda a Curro de la Cruz, a tantas figuras del mundo tropical, por supuesto. ¿Sabes que esta noche se sale? Oh, claro. Yo no sé si era cabigol o el vocalista de la combo tortuga. Ya no sabía, pero acá está. Con el informe de la UCA y con este golpe al mercado, que en realidad, yo no sé si habrá cambiado la cosa, porque cuando se supo lo de Saldivia como posibilidad de la UCA, vino la reacción de inmediato de un medio que no está muy acostumbrado a que figura emblemática. Saldivia en su minuto fue capitán de Colo Colo. Pase al archirrival de manera directa, ¿no? Buen día para ti. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Claro, viernes, nuestro cuerpo lo sabe. La combo tortuga maipucina como uno, así es que muy bien, muy bien. En esa línea está. Claro, los muchachos deben saber muy bien. Cerca del Monumental hay un mall, ¿cierto? Donde sale el recorrido 329 y que pasa por Avenida El Parrón y tiene el paradero justo en las afueras del Centro Deportivo Azul. Es muy probable que Matías Saldivia entonces tome ese recorrido porque es cierto, es cierto de negociaciones, nos decían avanzadas negociaciones, todavía nada ha resuelto, pero es concreta esta situación que el ex saquero de Colo Colo podría recalar en el Centro Deportivo Azul. Y como dice Rodrigo, de inmediato se generan muchas reacciones en el mundo azul, en específico por el pasado de Matías Saldivia, porque también se contrapone por las trabas que tiene un histórico y que los hinchas quieren, como Marcelo Díaz, ¿cierto? Cuando pasan los aviones acá a esta hora. Que quieren, por ejemplo, que a un Marcelo Díaz y que se genera tanta traba, tanta complicación para su retorno. Obviamente genera muchas reacciones los hinchas, ya se reaccionó la barra a través de un comunicado en sus redes sociales. Hubo algunos pampletos, podríamos decir, en las afueras del Centro Deportivo Azul, con leyendas tradicionales en relación a un jugador que viene del archirrival. Entonces, es una situación bastante compleja en lo que conlleva netamente a la negociación. Yo les decía, es algo que se está produciendo, todavía nada definitivo, nada resuelto. El jugador está esperando a ver qué puede ocurrir de esta situación, pero al menos es real el interés de la U por Matías Saldivia. Bueno, para mí, voy a partir yo, para mí sería un aporte para lo que tiene la U, pero también la consideración emocional, las condiciones que va a enfrentar con tener todo en contra. Como decía vos, señor Eyerpo, pasar de Colo-Colo a la U, de la U a Colo-Colo directamente, es para alguna clase de jugadores nomás, para los que son valientes. Sí, efectivamente. Yo estuve tratando de averiguar también al respecto, y lo que me decían es que todo lo está viendo el representante, que el futbolista está preocupado de otras cosas en este minuto, pero no me lo negaron. Y cuando no me lo niegan, tiene que ver con que efectivamente está pasando, y Cavi lo tiene ultra chequeado de que esta posibilidad está, está. Ahora, hay que aterrizar, porque al hincha de Colo-Colo probablemente le duele la posibilidad de que un jugador como Matías Saldivia pase a la Universidad de Chile. Pero en tiempos tan peligrosos, en tiempos tan violentos de redes sociales, y de gente que muchas veces toma acciones que no son las que corresponden, también uno de este lado de las comunicaciones tiene que decir que es una decisión que puede tomar cualquier profesional, cualquier futbolista. Es más, uno mira la realidad de Matías Saldivia, y Matías Saldivia está llegando a la recta final de su carrera, se va a casar en los próximos días, quiere vivir en Chile, por ende, la posibilidad de quedarse acá, él la tiene, y si no tiene otra oferta, si no se ha concretado lo de Everton, y tiene la posibilidad de la Universidad de Chile, está en todo su derecho en tomarla, está en todo su derecho para seguir profesionalmente, y teniendo una estabilidad económica que también la necesita, más allá de si gusta o no. Yo creo, yo creo que lo que estamos viviendo hoy, todo lo que pasó ayer puede traer consecuencias, y puede ir frenando esta negociación, yo creo que lo ve tanto el representante futbolista, lo ve el futbolista, lo ve el dirigente de la U, todos los actores terminan considerando esto que pasó, que mediáticamente fue extremadamente potente, Felipe. Sí, un par de cositas, uno, es un extraordinario jugador, para mí Matías Saldivia, en un buen estado físico, o sea, va a ser aporte en la U si es que llega seguro, dos, problema gratis, tanto para el jugador como para la U, o sea, obviamente va a haber un ambiente muy tenso si es que llega Matías Saldivia, y tres, que para mí es lo más potente, me tinca también, y sobre todo después de escuchar a Edson, que aquí quizá hay alguna movida de representantes que ocupan a la U para negociar con otros clubes, que tengo esta oferta, y también pasa mucho eso que se especula en esta época de mercado, y no me extrañaría que todo esto fuera producto de justamente alguna otra oferta que pudiera estar manejando, y ahí empieza el tira y afroja, que paga un poquito más, porque en la U estamos haciendo esto, y eso ocurre, es parte del mundo del fútbol, y sabían perfectamente en el turno de Saldivia que este boom iba a llevar a que todos supieran que Saldivia ya no era un jugador tan subvalorado en este mercado de pasos. Bueno, Cavi, nos quedan 40 segundos, algo que endulce los oídos del hincha azul que ha pasado tan mal este año, ¿se está conversando con alguien más? ¿Alguna perspectiva de futuro? Lo de Leandro Fernández, esto va muy concreto, lo decíamos hace algunos días, el ex jugador de Independiente que ya tendría el acuerdo con Azul Azul, fue petición expresa del técnico Mauricio Pelegrino, y se está buscando arquero, comenzó a sonar la opción del Zanahoria, Sebastián Pérez, que está en la Católica, y también lo de Tomás Alarcón, que están viendo su situación en Europa, la posibilidad que pueda retornar a Chile a un equipo grande, tener mayor continuidad, son los nombres que se van barajando en las últimas horas en la U. Claro. Si llega Alarcón, olvídense Marcelo Díaz. Tal cual, como en su momento yo les decía, o el Lolo Reyes o Marcelo Díaz, pero los dos juntos no, ahora es lo mismo, si llega Alarcón, no, no llegaría otro volante. Por supuesto. Cristian Cáveres, Cavi Gol de la Informa de la Universidad de Chile. Cavi, abrazo para ti, buen fin de semana. Igualmente, vamos a viajar en un ratito más a Concepción, mañana juega a Las Leonas allá con Fernández Vial, así que vamos a estar en ese acuerdo. Obvio, sí, sí, va a haber sorpresas en el fútbol femenino, se lo contamos en el...